Hola, soy Gladys Mora Torres, representante legal de la empresa EPECASTA, que nos dedicamos a la elaboración y venta de helados artesanales. Estamos en La Selva, San Martín, Perú, Juan Cuy. Como representante legal de esta empresa, me siento emocionada de participar en este proyecto de innovación, en alianza con la aceleradora FST Negocios, a la cual doy también mis agradecimientos. Bienvenidos a EPECASAC, líderes en la producción de helados artesanales y productos lácteos de alta calidad. Ubicados en San Martín, Perú, nos dedicamos a crear delicias congeladas que alegran a nuestros clientes todos los días. Nuestros productos incluyen helados artesanales, paletas de yogurt y leche, y mucho más, tanto para ventas al por mayor como al por menor. Presentamos nuestra propuesta de innovación en alianza con el Centro de Innovación FST Negocios. Propuesta, sistema de monitoreo inteligente basado en IOT, que optimiza la producción y asegura la calidad constante de nuestros productos. Nuestra ventaja competitiva radica en la consistencia y calidad superior de nuestros helados, garantizada por tecnologías avanzadas. Proponemos reducir nuestro consumo energético en un 20%, lo que nos permitirá ofrecer productos más sostenibles y asequibles. Nuestra innovación aborda la creciente demanda de productos saludables y sostenibles en el mercado. Estamos listos para expandir nuestra presencia en todo Perú, llevando nuestros helados funcionales a más consumidores. El mercado de helados en Perú está en constante crecimiento y nuestras innovaciones nos posicionan para aprovechar esta oportunidad. El mercado de helados en Perú está en constante crecimiento, alcanzando un valor de 800 millones de soles peruanos en 2022, con una tasa de crecimiento anual del 4.20% proyectada para el periodo 2024 a 2032. Nuestro equipo está comprometido con la excelencia y la innovación, siempre buscando mejorar y superar las expectativas de nuestros clientes. Queremos agradecer a ProInnovate por la oportunidad de presentar nuestras soluciones innovadoras. Gracias a su apoyo, podemos continuar innovando y ofreciendo productos que nuestros clientes aman. Agradecer a ProInnovate por esta oportunidad grande que nos brinda de poder participar en este proyecto. Estamos convencidos que con su apoyo podemos lograr grandes cosas y podemos hacer avanzar y contribuir significativamente a nuestro grupo. Gracias.